¿Qué es realmente meditar? Y a esta pregunta he tenido que responder en muchas ocasiones, pero sigue siendo una respuesta para mí en la cual estoy en proceso de aprendizaje. Porque en realidad meditar no es hacer algo, sino es más bien un proceso de acostumbrarnos a poder estar con nuestra mente y a poder comprender y sabernos relacionar con todo lo que surge en ella. Por tanto, puedes ir respondiendo a esta pregunta en función de cuánto vayas comprendiendo justamente esto. Esta es la gran clave. Meditar es un proceso de comprensión, de hacernos amigos, de aquello que surge en la mente, de tener claridad. Por eso es meditación y sabiduría. Es que a través de la meditación nuestra propia autosabiduría natural se va manifestando y va comprendiendo qué es esto que está surgiendo en mi mente. ¿Qué son todos estos pensamientos? ¿Qué ocurre cuando mi mente se calma? ¿Quién soy yo, en definitiva? Preguntas a veces profundas, ¿verdad? Así que meditar no es tanto hacer algo, que sería hacer meditación, sino más bien acostumbrarse a la meditación, que es diferente. Y esto es un sutil punto, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer, a tener un objetivo, a conseguir algo. Así que si te sientas a meditar, tu objetivo es calmar la mente, a lo mejor, tener buenas experiencias, o a lo mejor intentas bloquear todo aquello que no quieres que surja en tu mente. Pero en realidad meditar no tiene nada que ver con esto. Meditar es empezar más bien a dejar de hacer, acostumbrarse a estar con lo que surge. Y de esto va un poco la conferencia de hoy. Espero que no os vayáis ya después de esto. Pero es un punto muy importante. Casi diría que es el punto crucial. Porque justamente lo que nos impide en realidad obtener los beneficios de la meditación es cuando intentamos hacer meditación. Y cuando podemos soltar la idea de meditar, cuando empezamos a simplemente poder estar con nuestra mente, poder dejar de agitarla tanto, dejar de buscar, de hacer. Ese buscar, ese hacer. Ese punto ansioso de obtener algo. Cuando empezamos a hacer esto, es cuando la mente, como consecuencia de esto, se calma. Pero es la consecuencia. No es el objetivo. Y esto es importante. Meditar tiene que ver precisamente con acostumbrarnos a estar con lo que surge en la mente, pero también sin huir de lo que está surgiendo en la mente, sin querer modificarlo, sin tener una respuesta agresiva contra ello. Sin decir esto, no debería aparecer ahora. Tengo que estar presente, tengo que estar presente. Es muy estresante, ¿no? Muy rígido, ¿no? Tengo que estar presente. No me puedo distraer. Así que estamos todo el día haciendo cosas y ahora alguien nos dijo que tenemos que meditar para estar presentes y no distraerte. Es más presión todavía. No trata de eso. En realidad, fijaros, de una cosa, la meditación tiene que ver con la calidez de cómo nos relacionamos con nosotros. Si surge un pensamiento, si surge una emoción, puedes empezar, esto es lo que te da la meditación, a ver que sólo es un pensamiento y una emoción. Así que puedes percibirla como lo que es, pero no empezar a distorsionarla cuando te enredas con ella, cuando te distraes, cuando te confundes. No sé si esto tiene sentido para vosotros. Decirme sí o no. Hay un puñado. Vale, hay más de uno. Vale, ya me anima. Me anima. Ok. Y esto es muy importante porque cuando te sientas a meditar y empiezan a surgir los pensamientos y las emociones, claro, al principio nuestra mente está muy distraída y necesitamos como algún punto de apoyo. Y esto es lo que son los soportes de la meditación, como por ejemplo utilizar la respiración, el cuerpo, los sonidos. Todo esto nos ayuda a estar presente. Es como una especie de pequeña educación de nuestra mente dispersa, alterada. Pero no es el fin de la meditación. Es sólo un apoyo. Es como una muleta que utilizamos. Antes o después, tu mente se va a estabilizar y podrás soltar las muletas. Así que no te obsesiones demasiado con que tu mente tiene que estar presente, sino que más bien empieza a admitir y a poder estar con cómo está tu mente. Claro que tenemos esa pequeña ayuda, los soportes, pero el punto crucial es tengo una sensación de cansancio porque es viernes. Entonces puedes empezar a estar con la sensación de cansancio. No empiezas a decir no, no la quiero o me hundo en ella o voy a intentar transformarla. Empiezas a descubrir sólo es una sensación. O a lo mejor surge un pensamiento de un problema, de una preocupación que tenemos y te das cuenta que sólo es un pensamiento. Cuando empiezas a darte cuenta darte cuenta, esta capacidad de claridad que tiene la mente es lo que coloca o lo que pone la sabiduría en la meditación. Así que meditar no es calmarse, sí, es una consecuencia, pero la meditación principalmente es conciencia y claridad. Discernimiento, darnos cuenta, es increíble. ¿Sabéis por qué? Porque podemos estar muchas veces distraídos en el día pero antes o después increíblemente no sabemos por qué espontáneamente volvemos a estar presentes aunque sólo sea un segundo y al otro segundo nos volvemos a distraer. Pero tenemos esa capacidad de volver y de darnos cuenta antes estaba distraído ahora estoy presente. Ese es como un pequeño brillo de nuestra propia sabiduría interior que se da cuenta. Así que hay todo este proceso en el meditar con el cual te vas relacionando. Es casi como un hacerte un hacerte amigo de ti mismo de lo difícil incluso que hay en ti poder estar con ello no huir no tener miedo a lo que esté surgiendo. ¡Gracias!